Allá está el edificio Chrysler y el edificio en Paristate. Y a las dos en punto, una rotunda pareja haciéndolo contra el cristal. Oh, es algo dulce. Mira, hora de comer. Bien para ellos. Dejar a alguien comer pizza en tu espalda es amor. Y, eh, sé que no fue la mejor primera cita de todos los tiempos, pero me dio gusto que se hiciera. Es cierto. Eso estuvo fantástico. ¿Qué salió mal? Lo recuerdo ahora. ¡Guau! Sí. ¿Quieres tal vez salir otro día? Sí, 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 quiero. ¿Me llamarás? Por supuesto. ¿Prometido? Prometido. No, 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 no Gracias por ver el video.